La Fiscalía de Prevención de Delito y la Policía Nacional intervinieron en los locales dedicados a la reparación de celulares ubicados en el Girón Chanchamayo, en la ciudad de Cajamarca. Esto con la finalidad de prevenir la comercialización de celulares robados. Nos encontramos aquí en un lugar en Girón Chanchamayo y bueno, la diligencia está iniciando y hemos encontrado ya un celular reportado en la página de Opsitel como robado. Entonces estamos procediendo a convocar a la presencia de la Fiscalía Penal y realizando la documentación respectiva. En el operativo de manera inopinada se halló al menos cinco celulares que estaban reportados como robados, por lo que se procedió a la incautación. Asimismo se procedió a la denuncia penal por receptación contra los propietarios de estos locales. Nosotros no solamente hacemos los operativos, también acompañamos nuestro trabajo con jornadas de sensibilización, sobre todo a los lugares donde se hace mantenimiento a celulares o se venden accesorios de celulares, recalcando que el delito de receptación es un delito vinculado a la protección al patrimonio y por ende está sancionado por nuestro ordenamiento penal. Sin embargo, pues lamentablemente todavía tenemos resistencia, digámoslo así, porque nuestras alertas informativas, nuestras orientaciones son claras y amigables para que puedan entenderse. La fiscal Sandra Bringa señaló que este tipo de operativos eran más continuos en la ciudad de Cajamarca, pues se ha identificado que los equipos celulares que son robados en las calles son comercializados en este tipo de establecimientos que tienen la fachada de reparación de celulares.